Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me ayudan con sus cámaras, por favor? Buenas tardes. 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 no sé, voy a compartir pantalla y me validan cuando puedan ver ¿Logran ver mi pantalla? Sí Perfecto Por WhatsApp les mandé permítanme un segundo les mandé los archivos que vamos a trabajar para que lo puedan descargar y podamos tener un seguimiento a lo que estamos resolviendo y así poder tener una ¿Cómo decirles? Tener un paralelo con lo que estamos discutiendo Ahora sí Ok el link solo permítanme mandarle el link a Susy que lo está pidiendo en la pista Y bien ahora sí ya en definitiva ahora sí ¿Verdad? Les he mandado les he mandado dos dos archivos ¿Verdad? La sesión dos y la sesión tres o sea el día de ahora tenemos que quedarnos emparejados con la sesión tres Bueno en este caso para poder encontrar una utilidad de la función indirecto es necesario desempolvar o retroalimentarnos con lo que es la validación de datos y la administración de no Tenemos dentro de lo que estamos acá en el curso tenemos alguna alguna referencia a lo que es la validación de datos ¿Alguien tiene una idea de lo que es la validación de datos? Sí Francisco ¿Quién más tiene una idea? ¿Quién me podría mencionar qué significa la validación de datos? ¿A dónde lo encuentro? ¿O para qué puede servir? ¿Quién más tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea de lo que es la validación? ¿No? Muy bien También nos vamos a apoyar con la con los administradores de nombres que que tuvimos que haberlo visto si si tenemos una una secuencia de los cursos tuvimos que haberlo visto en el módulo de de la parte básica y en el módulo de la parte este intermedia ya que esta herramienta no corre o la combinación que vamos a entender a a a fusionar no corre si no realizamos la parte de la administración de nombres Bueno el objetivo es que ustedes puedan combinar la función indirecto con la validación de datos teniendo como fundamento la parte de la administración de nombres para que ustedes puedan encontrar más aplicaciones Recuérdense de que la validación de datos de una u otra forma es una captura de información para que pueda rellenar, en este caso, un formulario o pueda rellenar la información de alguna aplicación en Excel, de tal manera que el usuario la llene tal como nosotros queremos. Es decir, que el usuario no esté inventando variaciones en la información a ingresar en la aplicación de Excel. Esas variaciones pueden venir desde errores ortográficos, ¿verdad? Digamos que no utilicemos tilde, que no sepamos bien la parte de cómo escribir una palabra ortográfica. Por ejemplo, algunos escriben Alfonso con Z, otros lo escriben con S, cuando el nombre correcto Alfonso es con S, por ejemplo, ¿verdad? Rodríguez con S o Rodríguez con Z. O en todo caso, evitemos la mala digitación. Eso es lo que nos permite en su momento la validación de datos, que lo encerramos, ya sea el tipo de dato numérico, textual, fechas, a un rango o a un punto específico de datos, ¿verdad? Entonces, trabajamos con esa parte. Acá también les comparto una videografía para que puedan seguir con la investigación de esta función o de este combinado. Y la función validación de datos, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tuviéramos acá un formulario donde le pidiéramos al usuario que ingresar a los países o el país que le gustaría visitar, digamos, ¿verdad? Que le gustaría visitar. Entonces, si yo acá tengo como el listado que quisiera brindarle ya un listado de países, sencillamente me voy a datos. Luego me voy acá a validación de datos. Y en este caso, o para, para, de una manera más frecuente, lo que vamos a utilizar es la función, la, el criterio lista. El criterio lista me marca un rango de celdas que me permite acumular ciertos datos. Por ejemplo, me voy a, voy a, voy a, como decirles, a ubicarme en los países que quiero trabajar. Está ordenado de, por, por un orden alfabético. Lo selecciono. Y al darle a aceptar, vean, yo aquí ya tengo una exclusividad o una, una lista de los países que en su momento yo quiero que el, que el usuario se apegue a esos países. O sea, que no han inventando ahí poner Italia, que no han inventando ahí poner, este, España, por ejemplo, o en todo caso, Inglaterra. O sea, sino que sencillamente, digamos, ahorita lo estamos orientando a los países centroamericanos sin incluir, sin incluir ahorita a, a Belice, ¿verdad? Este puede ser una forma de, de utilizar la validación de datos o en todo caso, lo podría crear, digamos, escribiendo el nombre de los países. Por ejemplo, Costa Rica. Lo separo por un punto y coma, ¿verdad? El Salvador. Nicaragua, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿verdad? Acá no la vuelvo dinámica, sino que más bien es absoluta. Y en este caso de acá, sí se encuentra dinámica lo que es el listado de la validación de datos que hace referencia a esta tabla que está acá. ¿Se ha comprendido el, cómo decirles, el repaso de la herramienta validación de datos? ¿Lo tenemos claro? Muy bien. El otro factor que vamos a utilizar es, solo, solo antes que se me escape, miren, cuando nosotros trabajamos con administradores de nombre, los espacios dentro de los nombres o dentro de las tablas que vamos a seleccionar como rango, no pueden llevar, este, no, perdón, no pueden ir con espacio. Entonces, en este caso, se le coloca un guión medio o un guión bajo para que se convierta en un solo texto, ¿verdad? Tomen en cuenta ahorita esto porque ya van a ver por qué se los estoy mencionando. Bueno, la otra es el tema de la administración de datos, ¿verdad? En este, en este repaso, lo que buscamos con la administración de datos es que muchas veces estamos trabajando fórmulas y tenemos que manejar rangos. ¿Se acuerda la matriz que trabajamos ayer con Buscar V? Donde, digamos, seleccionamos un rango a buscar y muchas veces ese rango probablemente, por ejemplo, acá que yo tengo muchas hojas abiertas, que tengo muchas hojas dentro del libro, si yo pudiera ponerle un nombre a ese rango, a esa matriz, por ejemplo, le pudiera poner tabla de ventas, ya no necesito estar regresando a la tabla o escribiendo el rango, sino que sencillamente le pongo tabla de ventas y como ya lo tengo vinculado a un rango de celdas, puedo ahorrarme muchas veces el estar vinculando a un rango, ¿verdad? La idea es tener referencias por columna, por tabla o por, este, por celda. Por ejemplo, si yo acá quisiera hacer una sumatoria de esta columna, es decir, sumar que me diera los 7,912, yo lo puedo hacer con la función suma. Vean, lo puedo hacer con la función suma. La función suma lo que va a hacer es el nombre de la función y selecciona el rango, ¿verdad? Acá podemos ver que está seleccionando de D7 hasta D3. Pero si yo, digamos, esta sumatoria la voy a estar haciendo en varias aplicaciones, yo sencillamente lo que hago es selecciono el rango, me voy a fórmulas, administrador de nombres, le doy en nuevo, le doy aquí en la variable nuevo. Y aquí me dice, vean, me dice, póngale un nombre a este rango, ¿sí? Póngale un nombre a este rango. Acá, como ustedes notan, la columna dice sueldo base, pero él ha tomado como nombre, valga la redundancia, el nombre de la columna. Y como ustedes pueden ver, la palabra sueldo y base están separados por un espacio. En el administrador de nombres no lo puede ver así, así que le coloca un guión medio. Acá en el ámbito me dice si yo quiero aplicar este administrador de nombre para todo el libro que yo tengo de Excel, o sea, para las diferentes hojas que conforme el libro, o lo quiero hacer solamente para una de las hojas que tenemos, ¿verdad? Yo recomiendo que lo tomen para el libro completo. Acá le puedo poner una breve explicación. Por ejemplo, le podría poner detalle de los sueldos de los empleados administrativos. Acá tengo, como les decía, una descripción o un comentario. Y luego acá tengo el rango que estoy cubriendo, ¿verdad? El nombre de la hoja, admin.datos.columnas, el signo de admiración. Y tengo como el rango que estoy seleccionando, de D7 a D13. Lo dejo absoluto para que se pueda trabajar sin que se muevan las filas y le doy a aceptar. Acá me aparece lo que ya creé y luego pues lo cierro, ¿verdad? Lo cierro y ya tengo esta parte. Entonces, en vez de llamar la función suma con un rango, lo que voy a hacer es, le coloco igual suma, sueldo base. Miren, acá me aparece, ya me aparece un administrador de nombres. Vean, un nombre, me dice sueldo base, detalle de los sueldos de los empleados administrativos. Entonces, le doy doble clic o termino de digitar la palabra correcta, ¿verdad? Sueldo, dión, bajo, base. Y llegamos al mismo resultado. Es decir, que ya no tengo que poner el rango, sino que pongo el nombre de este rango que he seleccionado. Pero, de preferencia, tratemos de poner, por decirles algo, una palabra clave o una palabra resumen. O sea, por ejemplo, sueldo, guión, base, base, está bastante largo. Sale mejor poner el rango AD7, AD13, ¿verdad? Para que podamos aprovechar la productividad al máximo. Porque recuérdense que una de la productividad de los programas de Office es poder resolver una situación con los menos clics posibles. O sea, entre menos clics das, más productivos te vuelves. Entonces, este es un ejemplo de un nombre, o sea, un administrador de nombres para un rango. Lo puedo hacer tanto para, para una columna como para una fila. Miren, para una fila. Me he explicado hasta acá con el administrador de nombres en base a columnas. ¿Les ha quedado claro? Muy bien. Vamos a ver ahora un administrador de nombres para... Una celda. Por ejemplo, sabemos que el ISPAT, el ISPAT, la cuota del ISPAT para el empleado implica el valor del 3% de su salario bruto, ¿verdad? De su salario bruto. Y la FP implica el 7.25 de su salario bruto. Y la diferencia del sueldo base menos el seguro social menos la FP me brinda a mí lo que es el monto grabable para renta o para lo que, lo que, lo que disponga la ley tributaria que estemos tratando de aplicar. Entonces, si yo quisiera, si ya sabemos que la tasa del seguro social es del 3% y no quiero estar escribiendo 3% o no quiero estarlo referenciando a una celda, podemos trabajar por medio de un administrador de nombres. Por ejemplo, lo voy a crear acá como nuevo. Le voy a poner como nombre IS. Espero que no... Le voy a decir que lo aplique al libro y le voy a poner acá como comentario. El 3% del sueldo base como tarifa del seguro social. Acá me dice un rango. Miren, acá me dice un rango. En este caso, como solo he seleccionado una celda, solo me está bien... Si ustedes notan, solo me está agarrando la misma celda que yo tengo donde lo quiero aplicar. Pero aquí yo no tengo ese dato acá, sino que lo tengo acá. Sencillamente le doy clic aquí y ya le digo que cuando yo invoque ese administrador de nombres, él se va a ir a la celda J6 y va a tomar el valor que se encuentra en la J6. O sea, es 3%, ¿verdad? Acá estamos hablando de un dato dinámico o sencillamente lo puedo trabajar con punto 3. Lo vamos a trabajar como número, no como porcentaje para que no nos dé un posible error. Aquí lo trabajo relativo. Perdón, aquí lo trabajo absoluto y aquí lo trabajo relativo. Es decir, que si en un momento dado la tasa incrementara, solo le cambio el valor a la celda J6 y de manera secuencial me va a cambiar donde lo tengo aplicado. Entonces acá ya logré crear un administrador de nombre para que me calcule la tasa del seguro social. Como tasa le voy a poner acá, ¿verdad? Tasa le voy a poner, en vez de tarifa, del I social. Y le doy aceptar. Y le doy cerrar, ¿verdad? Entonces, para calcular el seguro social, matemáticamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar el salario por el 3%. Pero sabemos que ya tenemos un administrador que es IS. Entonces lo que voy a hacer es igual multiplico D7, que representa el salario, por, en vez de ponerle 3%, le escribo la palabra IS. Miren, aquí me habilita el administrador de nombre. Representa el 3% del sueldo base como tasa del IS. Y le doy entro. Y vean, ya me calculó el valor del seguro. Lo voy a calcular aquí abajo para que veamos que de la forma matemática tradicional ocurre lo mismo. Sí, ocurre lo mismo. Vean, y he llegado a un resultado en base a un administrador de nombres. Eso se me vuelve más práctico a mí, porque si esa tabla yo la llevo a otra hoja, ya no tengo que andar escribiéndole 3% o buscando el valor del 3%, sino sencillamente le coloco la palabra IS. Y ya tengo un administrador de nombres en base a... Perdón, ya tengo un cálculo en base a un administrador de nombres. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Preguntas hasta acá? ¿Con este repaso que hemos hecho? Muy bien, veo que algunos están escrudineando por ahí. Les doy 5 segundos mientras paso la lista para que puedan practicar si en dado caso quieren invocar el administrador de nombres con celdas o el administrador de nombres con columna. La columna aplica igual para la fila, ¿verdad? Aplica igual para la fila. Ana, Ana Hilda Noemi. Presente. Gracias. Berenice Josefina. Berenice. Brian Estefan Madrid. Carolina Amalia Salinas. Hola, yo tengo problemas con el audio, pero aquí estoy agradecido. Presente ingeniero. Gracias. Fernando José Menéndez. Por acá estamos. Gracias. Francisco Javier Aucera. No lo veo por acá. Creo que no está. Este. Francisco Javier Cornejo. Aquí estoy. Gracias. Y Liana Priscila Castillo. Presente. Ok. Rafa Humberto. Presente. Gracias, don Rafa. Raquel Abigail. Presente. Gracias, Raquel. René Alberto Gómez. Imaginaría Gómez, el que me escribió, ¿verdad? Cindia Marisol Girón. Presente. Gracias. Susana Marlene. Presente. Presente. Y por último, Wilfredo Render. Presente, ingeniero. Gracias. Muy bien. Después de este breve refrescamiento de lo que son los administradores de nombre, vámonos a las listas de pendientes. Sí, en esta parte, nosotros tenemos un ejemplo donde tenemos un listado de países. Vean, tenemos un listado de países. Y la idea es de que voy a corregir esa parte de aquí que no lo logré borrar. La idea es que nosotros podamos, como se le llama, en este caso se le llama listas de pendientes. Es decir, por ejemplo, a mí me gustaría dar una solución donde yo al elegir, por ejemplo, el país nuestro, ¿verdad? El Salvador, acá en este, en este formulario, en este, en este campo que está acá. Una vez yo elija el país El Salvador, yo pudiera elegir acá en esta casilla las ciudades más representativas del Salvador, ¿verdad? Yo he tomado, con el respeto de todos, ¿verdad? De las más representativas, San Salvador, San Miguel y Santa Ana, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo eligiera viajar a Nicaragua y el, digamos, me dijera, vaya, entonces, si quiere ir a Nicaragua, yo le tengo como paquete estas tres ciudades. ¿Cuál decide seleccionar? Managua, Granada o Masaya. Entonces nos tendríamos que seleccionar acá. O muchas veces, no sé si ustedes han notado que cuando uno llena un formulario, le dicen, seleccione su, 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 vamos a comenzar a nivel nacional, va, seleccione su departamento, le dicen. Y te ponen un listado porque solo son catorce departamentos, pero le dicen San Salvador. Y luego, cuando te piden el municipio, te piden digitarlo porque no saben todavía cómo vincular, que al momento de seleccionar San Salvador, seleccione los diferentes municipios. Wilfredo, ¿tienes una pregunta? Estás en mute, Wilfredo, estás en mute. Quizás, ingeniero, solo en la parte de la fórmula, cuando presentaba usted lo de Liz. Ajá, dime. Entonces, cuando es lineal, por decirle algo, lo que pasa es que como aquí, acuérdense que tenemos la parte, si la podríamos meter siempre en lo que es la fórmula de datos, o en los datos, este, la parte de los límites. Porque tenemos un sueldo base, digamos. Tú estás hablando, sí, estás hablando, digamos, que... Porque aquí es un poco lineal, ¿verdad? Ajá, estás hablando que seas arriba de mil, el tope, decís tú. Correcto. Entonces, siempre nos vamos con lo del mayor y todo eso, desde el parámetro que le estamos dando, de multiplicarlo por el punto tres. Lo que pasa aquí, Wilfred, es que tendrías que ocupar, tendrías que ocupar la función sí. Sí. Por ejemplo, tendrías que poner, si el monto, el sueldo base, ¿verdad? Es mayor o igual a mil, calculas en un rango el monto por mil, por tres por ciento, o le pones de un solo treinta dólares. Ok, gracias. Y si no, te va por la opción falso, esto que tenemos acá. Ok, muy amable, ingeniero. Perfecto. Gracias. Ya veo que le están buscando ahí cómo quererlo aplicar, ¿verdad? Ya veo que lo andan viendo ahí cómo sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, les decía, ¿verdad? Un formulario donde muchas veces, si notan el formulario, el departamento te lo dan a elegir, pero el municipio te lo dan a digitar, porque todavía no han encontrado en el formulario que te despliegue un segundo listado dependiente del país o el departamento que estás trabajando. Entonces, acá, vean, vean lo que vamos a hacer. El primer punto, acá les he dejado como una guía, miren, les he dejado como una guía. Dice, a la tabla país, crear un administrador de nombres. En este caso, si ustedes quieren agregarle, pónganle, crear un administrador de nombres, nombrándolo. Y le voy a poner aquí, países. Vean bien, utilicen un formato. Aquí rompan reglas para que no tengan problemas, ¿verdad? Utilicen un formato que ustedes puedan recordar fácil. Es decir, aquí vamos a evitar mayúsculas, vamos a evitar acentos y vamos a evitar espacios. Por ejemplo, acá les pongo países, países sin acento en la i y todo en minúscula. Para que se vuelva más fácil recordarlo, ¿sí? Recordarlo y no tener problemas que mirar. ¿Y cómo le pusiste el nombre? Pues países le puse, pero con P mayúscula o sin minúscula y con acento. Sí, va, ok. Para que no tengan ese conflicto, pónganle todo minúscula, sin espacios y sin acento. Entonces, vean, acá me voy a fórmula, ¿verdad? Selecciono el rango, miren, selecciono el rango. No estoy seleccionando el encabezado, ¿para qué? Para que no agarre el nombre del encabezado. Le doy administrador de nombres, le doy en nuevo. En este caso, voy a llamar al indicador, ¿cómo dijimos que le vamos a llamar? Países. Quiero aplicarlo en todo el libro. Y le voy a poner una descripción, ¿verdad? Listado de países disponibles para viajar. En este caso, supongamos que es una agencia de viajes, ¿verdad? Aquí valido el dato, miren, valido el dato del rango. Siempre les digo corroboren, corroboren. A veces, por no validar, no corren las fórmulas. Y lo más triste es que cuando el error, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿verdad? Que el error se revienta ya en la presentación. Nunca revienta cuando uno está revisando, ¿verdad? Le da aceptar. Entonces, aquí ya creé la tabla países. ¿Sí? Ya tengo como creado ese administrador de nombres. Muy bien. Luego de eso, voy a, ¿cómo decirles? A, a, a terminar de vincular la tabla, ¿sí? Permítame, de tal forma de que después voy a crear la validación de datos porque la fórmula no la voy a colocar en, permítame, no la voy a colocar en la celda. La voy a colocar, permítame que me trabo esta cosa acá. Lo voy a colocar, no lo voy a colocar en la celda. Lo voy a colocar. Espera, ¿no? La, la, la fórmula indirecto no la voy a colocar acá. La voy a colocar en la validación de datos. Por eso es que mejor creemos primero los nombres. Y luego creemos, este, creemos lo que son la validación de datos. Para, para seleccionar esta parte, voy a seleccionar a partir del país. Porque si yo agarro esta columna, me va a crear una, un administrador de nombre para esta columna, la cual yo no quiero. Selecciono, en este caso, sí selecciono el, el, el encabezado porque yo quiero que el nombre que lleve esa, ese administrador sea el país, ¿sí? Sea el país. Y ya no le voy a dar administrador de nombre, porque ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Al seleccionar y al darle aquí, miren, crear desde la selección, el administrador, me va a crear un administrador de nombre por columna. Si no, tendría que ir haciéndolo uno por uno. O sea, un administrador para nombre de este, uno para este, y así sucesivamente, ¿verdad? Al seleccionarlo todo, y darle acá, y decirle que lo haga en función, o a partir de la fila superior, me va a crear un administrador de nombre para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y así sucesivamente, de una manera, con un solo clic, pues, con un solo, con un solo paso. Le doy a aceptar, y aparentemente no ha pasado nada, ¿verdad? No ha pasado nada. Me voy, vean, administrador de nombres, y aquí tengo, por ejemplo, vean, acá tengo el administrador de nombres para el país Costa Rica. Le voy a poner en un comentario, le voy a poner acá, ciudades más importantes de Costa Rica. Lo voy a ir nombrando así, para que me dé una descripción. Por ejemplo, me vaya dando una descripción a cada país. ¿Cómo reconozco, cómo reconozco la viñeta? Miren, porque dice El Salvador, Costa Rica, pero si ustedes notan, el nombre de la viñeta es El Salvador con el guión bajo. Miren, porque no acepta los espacios. Acá le voy a poner, en vez de Costa Rica, le voy a poner El Salvador. Voy a, voy a cambiarle todos esos nombres a, a las viñetas, a Guatemala, por ejemplo. Luego tengo Honduras. Vean, Honduras. Y por último, me falta Nicaragua y Panamá. Perdonen que sea así, pero fíjense que estas, estas pequeños trabajos adicionales al inicio, me terminan, me terminan ayudando a que no cometa más errores, sí, que no, o que cuando vaya a revisar, este, pueda encontrarlo fácilmente por el orden que tengo para trabajar. Nicaragua y por último Panamá. Sí. Panamá. Ok, ya tengo los administradores de nombre. Ya cada administrador de nombre tiene una breve descripción. Yo lo he hecho por, nada más por gusto y por formalidad. Y ya cierro, ¿verdad? Ya cierro. Hasta acá ya creamos los administradores de nombre. Entonces acá le voy a decir yo al usuario, mire, elija. Imagínense que este es un formulario en Google Sheet, por ejemplo. Por favor, elija su país. Le vamos a decir el país donde quiere donde quiere, donde quiere, donde quiere viajar. Me voy a datos, me voy a validación de datos. Elijo la lista. El origen va a ser este, esta tabla que tengo acá, ¿verdad? O sea, tendría que haber una tabla. Se recuerda lo que les decía, una tabla donde se llame parametrización. Ahí vamos a poner toda la tabla de los países y ahí vamos a poner todas las tablas de los ciudades y de tal forma que el usuario solo pueda ver el formulario, que no vea esas tablas o peor aún, que no las pueda manipular. Entonces le doy países y le doy aceptar. Entonces acá yo tengo, yo tengo ya, miren, la lista de los países. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Ok, la idea es de que al momento de crear la validación de datos para la siguiente casilla, me permita que si yo elijo El Salvador, por ejemplo, me tire las, 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 las ciudades o me, o me, o me ofrezca las ciudades del Salvador, ¿verdad? De, 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 en este caso de lo que es el, 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 los países. Entonces me voy a ir a validación de datos. Les voy a poner la función indirecto y le voy a hacer una pregunta acá para que me, para que, para, para medir cómo estamos con la función indirecto. Coloco la función indirecto, ¿verdad? O sea, aplicando y, y sobre la lógica de lo que estamos trabajando, aplicando el, la, el, 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 la modalidad verdadera, ¿se recuerdan? O sea, la, la que, que busque la, por el, por la, por el estilo verdadero. En ese caso, la sintaxis era el nombre de la función indirecto, abría paréntesis y las, y la, el, 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 el dato de referencia, ya sea que fuera absoluto o que fuera dinámico. En dado caso, este, este lo hacemos dinámico, ¿cuál va a ser la ubicación de la referencia que le vamos a tener que dar? No sé si me explico con la pregunta. Recuerden cómo trabaja la función indirecto desde el estilo verdadero. Le tengo que dar una referencia. Si yo se le quiero dar una referencia dinámica, le tengo que dar una ubicación de la celda. En este caso, utilizando la lógica, ¿cuál referencia va a tomar él para poder encontrar las ciudades de los países? ¿Cuál creen que va a ser? R46. Perfecto, en este caso, va a tomar de referencia el valor que digitemos en la celda R46 que representa el país que en todo caso queremos visitar. Le voy a poner R46, cierro el paréntesis, y algo importante a destacar, ¿verdad? No estamos digitando la función en la celda, la estamos digitando en la validación de datos. Le doy a aceptar, y vamos a ver si me da, porque me puede dar un error, le voy a dar a aceptar, ¿verdad? Y vamos a ver, le doy el salvador, y acá, vean, me tendría que dar las ciudades. Si yo me cambio a Guatemala, me tendría que dar las ciudades de Guatemala. Si yo veo Panamá, podría darle, me da la función, me da los países, las ciudades que yo pueda visitar en Panamá. Entonces, este, esta celda que está acá, se vuelve dependiente del valor que se encuentra en esta celda de acá. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Se ha logrado ver? No he ido muy rápido, quieren que le repita, quiere que lo vuelva a hacer. ¿Cómo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Mire, ingeniero, nos vale lo que nos esté preguntando, ¿verdad? Sí, ni no, o sea, ¿estamos bien o no? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, hola, hola. No, 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 yo creí que no me había salido, pero sí, ya me sale. Muy bien, practiquemos esta parte ahorita, por favor, practiquémosla, lo que no, lo que estuvieron esperando a que yo terminara, practiquémoslo, interactuemos, y este tendría que darnos como resultado esta parte. Por ejemplo, si yo pongo Honduras, ah, y quería mencionarles algo, ¿verdad? Por ejemplo, en este video de acá, miren, en este video de acá, si no me equivoco, en este de acá, en este segundo, si ustedes notan cuando yo elijo un país, no me cambia las ciudades, o sea, aquí me tendría que aparecer en blanco, o sea, cada vez que si yo pongo El Salvador, como ya no estoy trabajando con Honduras, me tendría que aparecer en blanco. En el video que les acaba de mencionar, existe un macro que usted, si puede, yo no lo quise ver aquí porque no me quiero adelantar a los macros, ¿verdad? Pero ustedes pueden agarrar ese macro, llevarlo a colocarlo en el programador, y este, al momento que se cambien de país, él enseña cómo hacer eso, ¿verdad? Al momento de cambiar este país, les va a dejar en blanco esta parte como para que se vea más presentable, ¿sí? Se pueda ver más presentable. Muy bien, trabajemos esta parte, seguimos avanzando. Cuando ya lo hayan terminado, pues me validan para poder continuar. ¿Me validan cuando les haya corrido, por favor? ¿Me validan cuando les haya corrido, por favor? Vean, solo un detalle, ¿verdad? Desde un punto de vista, espero no faltarles el respeto. Si ustedes tienen problema de conectividad, traten de conectarse, aunque sea con el teléfono, porque no hay forma de recuperar el tiempo no conectado. ¿Tenías una pregunta, Marisol? No, ya me salió. Está todo bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que ya lo haya trabajado? ¿Alguien más que ya lo haya trabajado? Francisco. Pregunta. ¿Hay alguna forma para que si nosotros cambiamos el país no deje la ciudad anterior? O digo, porque, por ejemplo, si ahorita usted cambia de Honduras para Costa Rica o para Panamá, siempre queda Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, si alguien no lo cambia ahí, lo va a dejar pasar. Sí. Este, les mencionaba que en este video, miren, en este video de acá, ahí menciona un macro. ¿Sí? Menciona un macro que solo es de copiar y pegar. Recuerden que los macros, la mayoría de funciones ya están como hechas. Entonces, tú copias ese macro. Yo no tengo activado todavía el programador acá, pero ya lo voy a hacer. Tú activas el programador, el menú programador, y ahí te va a activar todo lo del macro. Entonces, te vas a la celda que está acá y ahí en la celda a nivel de macro le pones ese comando y ya cuando te cambies de país, te va a aparecer en blanco como tú lo decías, porque aparte de que lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Que lo puede dejar pasar, muchas veces este puede generar una mala presentación al formulario. Bueno, en alguna, en algún momento vamos a llegar ahí entonces. En este caso, como les digo, les digo, la solución está con un macro nada más, con un macro. Pero si es algo que vamos a cubrir dentro del programa. Lo dejo en este video, porque no, el macro sí lo vamos a ver, pero el macro para resolver esto lo podríamos trabajar, pero si tú te querías adelantar, puedes ver este videíto que no tiene más de cinco minutos. Ok, lo veo. Gracias. Yo creo que es este, pero es uno de estos dos, pero ¿cómo decirte? No tiene más de cinco minutos. Aquí te lo voy a mostrar. Este quiero ver es este de acá. Ok. Ok, yo lo veo entonces. Gracias. Acá está el macro, mira. Aquí te dice el macro. Tú solo lo copias y lo pegás a donde te indica y ya te deja trabajar de esta forma. De tal manera que cuando tú escribes el país, te lo dejas en blanco como me lo estás pidiendo. Ok. Acá está, mira, ahí se cambia el país y mira, te lo dejas en blanco. Yo por eso les pongo ahí, siempre les he estado colocando videografía para que vean los videítos. Tiene tres o cuatro minutos, tampoco le voy a poner un video de 15 o de 30 minutos. Y si se los pongo, pues, lo pueden ir adelantando, ¿verdad? Lo pueden ir adelantando. Muy bien. Bien, este, por aquí Marisol tiene una pregunta, pero, y Susana. ¿Cuál en sí es la pregunta, Susana? ¿Y Marisol? Estaba consultando sobre cómo habíamos hecho con las ciudades y por eso le coloqué y que era igual a la forma de indirecto con R46. Ah, muy bien. Digamos, venga y repito, ¿verdad? El, el, la, la, la función la vamos a digitar sobre la validación de datos, no en la celda. Entonces, aquí ponemos la sintaxis, el nombre de la función y la referencia que en este caso va a ser R46. ¿Sí? Hola, perdón. bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos ahora, si gusta, nos pasamos a la siguiente, a la siguiente hoja que se llama sesión tres y este, vamos a continuar con, la función coincidir. La función coincidir junto con la función índice que la vamos a ver más adelantito es la alternativa que tenemos a la función buscar V de tal forma que no importa el valor que estemos buscando si lo que queremos encontrar está a la izquierda o a la derecha del valor que hemos tomado como atributo de búsqueda. Nos apertura esa parte la combinación de coincidir versus índice y a la vez como ya lo hemos venido viendo en la sesión pasada vamos a aprender la forma de concatenar y la función sustituir que es como una alternativa a la función buscar reemplazar ¿verdad? Buscar reemplazar pero en este caso lo haríamos con la función sustituir entonces la función coincidir tiene como decirles bueno el objetivo de esta sesión ¿verdad? que aprendan cómo aplicar la función coincidir concatenar y sustituir para que posteriormente sea como un insumo para otras funciones por ejemplo quiero ver si está por acá aquí está vamos a utilizar vean acá se los voy a destacar ahorita porque es algo que no podemos hacer es decir con la función buscar v nosotros podemos encontrar un valor solo con un atributo pero combinando la función buscar v con la coincidir podemos encontrar una respuesta combinando dos valores por ejemplo que yo quisiera encontrar la venta de Francisco Hernández pero no la o sea si yo lo si yo lo trabajo solo con buscar v él solo me podría dar uno de todos los valores que está acá probablemente me podría dar solo el total de todos los seis meses que tengo ahí pero yo no lo quiero así sino que quiero la venta de Francisco Hernández pero para el mes de febrero estoy ocupando dos atributos estoy ocupando el nombre y el mes o sea me va filtrando como que fuera un filtro busca primero el vendedor y luego busca el mes entonces al momento de tener dos variables aquí buscar v como que topa pero combinando buscar v con coincidir ya podemos tener la búsqueda con dos variables ¿sí? y para eso pues primero hay que aprender a poder utilizar la función coincidir la función coincidir estoy estoy compartiendo ¿verdad? sí pero ya dejé de compartir pero lo solo quiero abrir si ahorita ya no ajá la función coincidir lo que a mí me va a dar es la ubicación de ¿cómo explicarles? de el rango que estoy seleccionando ¿sí? o sea me va a decir está en la ubicación 1 o la ubicación 2 etcétera etcétera entonces por ejemplo la sintaxis va a ser vean va a ser la siguiente la palabra coincidir ¿verdad? o sea el nombre de la función coincidir el valor a buscar es decir por ejemplo en este caso yo podría ocupar el nombre de la persona acá me ha apoyado con una validación de datos para que tengamos cuidado de que no vayan a digitar Elena con H por ejemplo o vayan a digitar Aguilera con con esas cremitas que le ponemos a la U a veces estoy hablando como podría bailar podría variar ¿verdad? porque si varía esta información que está acá como no está igual a lo que está en la tabla no lo va a encontrar entonces sería el valor a buscar por ejemplo acá Elena Aguilera con las consideraciones que les estoy mencionando el rango donde realizará la búsqueda en este caso lo que voy a seleccionar es como Elena Aguilera se encuentra en la columna E voy a seleccionar de la columna E hacia de la columna E40 a la E50 o sea para que lo busque exclusivamente aquí y este posteriormente a eso me pide este un tipo de coincidencia por ejemplo los tipos de coincidencia pueden ser menos uno cero o uno esto va a aplicar o se va a comprender mejor cuando estamos buscando datos numéricos si yo le pongo cero por ejemplo y quiero encontrar la venta de enero por ejemplo y le pongo dos mil ochocientos veinte punto setenta y dos me va a ir a buscar exactamente ese valor dos mil ochocientos veinte punto setenta y dos sí o sea exactamente ni centavos más ni centavos menos aquí le voy a escribir dos mil ochocientos veinte punto setenta y dos y aquí me va a arrojar en qué posición se encuentra aquí me tendría que decir que se encuentra en la posición uno de este rango de celda sí de este rango de celda muy bien si yo le pongo menos uno me va a buscar un valor el primer valor que encuentre arriba de mil ochocientos veinte dos mil ochocientos veinte punto setenta y dos por ejemplo podría ser que encuentre este valor y me arroje acá el tres ya lo vamos a ver para ver si si mi sintaxis no me está fallando y si le pongo igual a uno va a buscar un valor menor a dos mil ochocientos veinte punto setenta y dos lo más seguro que me arroje es mil ochocientos setenta y dos o sea la ubicación de mil ochocientos y aquí me va a colocar el número dos tenemos la referencia por columnas y la referencia por filas sí entonces acá está su sintaxis y acá está su tipo de coincidencia exacta el primer valor que encuentre mayor al dato que yo estoy buscando o el menor verdad es de probar cómo funciona ya lo vamos a ver con cuando son textos qué es lo que va a buscar porque mi lógica me dice porque yo usualmente lo utilizo con un número verdad mi lógica bueno lo utilizo combinada mejor dicho nunca la si ustedes notan estas funciones así como solitas ellas vos decís no le encuentro ninguna utilidad entonces como siempre lo ocupo combinado no me he preocupado qué es lo que hace cuál es el criterio que tiene para la coincidencia cuando es texto o sea no sé qué va a encontrar qué va a ir a buscar si yo le digo buscarle en Aguilera y le pongo coincidencia uno o sea me va a buscar un valor mayor o sea probablemente va a buscar si la A B C D E si la siguiente letra que sigue es F o sea es mayor que E va a ir a buscar un nombre con F o sea Francisco eso es lo que me dice mi lógica y si no va a ir a buscar si le pongo menos uno un nombre de la D hacia la A y si no encuentra nada pues va a aparecer error por ahí ¿me he explicado con la sintaxis? ¿sí? bien entonces practiquemos la verdad practiquemos la lo que vamos a hacer es vamos a trabajar de manera columnar le llamo yo y de manera este de manera fila ¿verdad? lo vamos a trabajar ahorita ok vamos a colocar acá vean voy a colocar quieren que se los haga con el ayudante o se los hago con escribiéndolo le voy a poner el ayudante acá no lo tengo entre la más frecuente busco coincidir acá lo tengo me dice qué valor vamos a buscar acá yo le voy a decir que quiero buscar el valor que se encuentra en la celda G33 luego a qué matriz lo va a ir a buscar yo podría seleccionar toda la matriz pero en este caso voy a seleccionar solamente el rango miren el rango donde exactamente se encuentra el nombre de la señorita o de la señora como les digo yo acostumbro a darle F4 para que se vuelva absoluto por ejemplo acá acostumbro esto porque cuando al momento que lo arrastro perdón aquí dejo absoluto solo la la fila cuando lo arrastro no tengo problema ¿verdad? entonces vamos a probar miren me dice tipo de coincidencia entre 1 a menos 1 le vamos a poner cero porque quiero que busque exactamente la ubicación de ese rango de Elena le doy cero y le doy aceptar vean me dice que este nombre se encuentra en la ubicación número 2 entendamos qué me está diciendo cuando habla de la ubicación número 2 me dice si el rango que yo he seleccionado es este donde tengo 11 celdas tengo 1 2 sí he ido a encontrar que la ubicación de Elena en este rango está en la parte 2 ¿se logró ver? ¿se logró ver? muy bien ahora veamos qué ocurre si yo le pongo menos 1 porque se acuerdan que este es un texto ¿verdad? este es un texto ¿qué pasa con menos 1? siempre me arroja en la fila 2 y veamos qué dice con 1 no encuentra nadie miren no encuentra nadie porque quizás la lógica que está trabajando es que busca entre la A y la D A B C D E F pero aquí tendría que arrojarme F pero no me está me está arrojando la misma posición ah lo más seguro es porque ya encontró a Elena sí encontró a Elena vamos a cambiar el rango y lo voy a poner a partir de aquí miren a ver qué ocurre a partir de la E 42 acá a partir de la E 42 a ver qué arroja vean me arroja el valor 8 o sea quiere decir si es de 42 acá 1 2 3 4 5 6 7 8 o sea encuentra como primero evalúa la E verdad después evalúa la L aquí evalúa la R entonces me encuentra esta parte pero ha dejado descartado a Elisa bueno ahí se lo dejo como 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 en el caso de texto como les digo la funcionalidad de esto va a venir por la combinación muy bien acá vengo y ahora voy a aplicar la función coincidir pero de manera fila o sea de manera horizontal verdad coloco hoy lo voy a hacer manual miren me voy a barrer para acá para que en el video lo puedan ver le voy a poner coincidir el dato que voy a buscar es febrero 2023 le voy a decir F4 punticoma o coma dependiendo lo que ustedes tengan y voy a buscar a partir de la donde están los meses verdad F40 le voy a dar F4 le voy a poner 0 y luego cierro cierro el paréntesis es decir tengo la referencia el rango donde buscar y el tipo de coincidencia y vean me dice que está ubicado en el punto en la en el rango que le he seleccionado en la ubicación número 2 de tal forma que si yo me muevo con la lista miren acá me encontró Elizabeth vamos a ver a dónde está buscando acá porque tengo menos 1 le voy a poner 0 directamente y acá sí miren me está dando el valor sexto o sea me está dando 1 2 3 4 5 6 ok está correcta la fórmula está corriendo estas son las formas de comprobar una fórmula miren selecciono tres rangos y compruebo verdad Ernesto sí estamos bien vamos a ver con el siguiente mes me tendría que dar 1 correcto este me tendría que dar 6 está corriendo correctamente la función coincidencia preguntas hasta acá lo lograron ver claro muy bien perfecto entonces mañana ya estamos sobre tiempo y el tiempo es lo más sagrado que existe en esta vida verdad especialmente de los 40 para allá mañana vamos a poder encontrar la forma de como les digo poder buscar porque si ustedes no han notado verdad no han sentido no podemos buscar información con solo un atributo si podemos sumar sumar sí conjunto sumar sí y sumar sí conjunto verdad pero buscar con dos atributos no podemos de tal manera de que yo me pudiera mover por decirles algo yo pudiera ver la venta de Francisco en los diferentes meses entonces ya podría yo encontrar acá un valor donde tengo dos criterios a buscar y me dé un valor aquí vamos a combinar la función buscar v con la coincidida vamos a terminar de comprender o de ver la función concatenar más yo le voy a agregar la función texto porque también se vuelve útil muchas veces y la función sustituir verdad para que tengamos una alternativa a la parte de buscar y reemplazar preguntas hasta acá todo bien perfectísimo verdad les agradezco mucho su participación los felicito por los que se están conectando a diario los que tengan problemas conéctense a que sea el celular como oyente los minutos que ustedes pierden no los van a recuperar sí no los van a recuperar pasen una feliz tarde y los espero el día de mañana muchas gracias y enero muy fino gracias 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 gracias